¡Suscríbete! Perdón, Monaida. ¿Sí? Perdón, entiendo. Muchas gracias. Mula, mula, mula. ¿Cuánto es? Ocho tablas. Qué gracia, mami. Pasa. Pero bueno, ¿qué le pasa, señor? El hecho que el indio le haya hecho una cosa ahí adentro, que sea negativa. Eso no es para que se ponga a llorar. Porque las cartas esas, indio, no mienten. Mire, yo... Yo no lloro por eso. Échalo aquí. Échalo aquí, que yo no veo nada. Que yo estoy llorando porque estos eran los únicos billeticos que me quedaba. Y se los tengo que dejar aquí. Su boca es la medida. Ahí está todo. Hasta luego. Hasta luego, señorita. Hasta luego, señorita. Hasta luego, señorita. ¿Por qué la vida será así? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Puede pasar. Hasta luego. Para empezar la consulta, corte una baraja así. Por ti, por tu casa, por lo que esperas. ¡Pero no, no, no! Fuera, Satanás. Bueno, mi amor, perdona. Yo digo lo que veo. Perdoná la taranza, pero es que estaba fritando unas yemas. Siéntate. Ay, mi amor. Vine acá. ¿Qué quieres tú que yo te eche las cartas, el sipo la borra? No, mi amor, sipo y borra es distinto. ¿Por qué? Sipo y borra es borra. Una cosa completamente antagónica, ya lo dijo Maquiavelo. Sí. ¿Me he creído que es la misma? No, 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 no. Sipo y borra es borra. Ah, bueno, ok. El fin justifica los medios, según Maquiavelo. Mira, este parte en tres exactamente y con la izquierda. ¿Tú te habías recetado otra vez? La primera vez. Pero partes muy bien. Voy por tu vida. Mi amor. ¿Cómo te llamas tú? Neida. ¿Neida? Sí, Neida. ¿Pero Neida qué? ¿Neida? Perdón. Perdón, aquí está, mira. Este va a ser, las cartas no mienten. Neida, perdón. Mira, mira una cosa, mi amor. Ay, tú llevas una vida muy agitada. ¿Sí? Sí, mi amor. ¿Qué más dices? Espérate un momentico para ver. Ay, sí. ¿Tu esposo cómo se llama? Esteban. Sí, aquí está, mira, esto es Esteban. ¿Dónde vaya? Mira, estas cartas no pelan. Mírate, Esteban. Mira, ay, qué cosa tan bella. ¿Vas a hacer un disco? No, pero... No, ya el disco lo hice, ya. No necesito saber eso. Mira, pero es que las cartas... Si no es el futuro. Lo que yo necesito saber no es el presente. Ya gris el disco. ¿Qué más? Espérate. Espérate un momentico. Ese es algo del petróleo. Sí. Van a bajar el petróleo. Sí. El barril a 380. Lo van a bajar, sí. Espérate un momentico. ¿Qué? Digo, amigo. Mira, cómprame una arepa con carnes mellar, y me trae una persicola. ¿Y para mí? Te comes una también. OK. y la de cómico ya hay no siempre veo que atravesar como al visito aguilé aquí está claro las cartas no miente mira vas a tener una farmacia si no mi futuro estoy tratando a verlos y claro lo que pasa es que tampoco borrascoso esperate un momentico para ver está borrascoso tu mamá se llama everilda aquí está miren esto es verida es ver y donde vaya espérate un momentico para ver aquí ay mi amor vas a cantar en sábado sensacional no ya eso pasó también es que eso no es mi futuro yo necesito saber mi futuro espérate espérate un momentico todo sale aquí en las cartas las cartas no mienten aquí está mira este se llama flor núñez dile que su cosa está arreglada en el canal 4 y que también hable como sabes tú y la otra semana también está todo arreglado allí esta carta no miente pero mira años más vas a ser feliz con tu familia quizás de todo mejor dime cuánto te debo porque la verdad es que esto no me está gustando nada no me diga nada más cuánto le debo ya está dígame cuánto le debo espérese un momentico pero espérese está bien está bien déjeme sacar la cuenta ve el nombre es la madre 38 él dijo que la adiviné 50 este es lo de Luisito Aguilé que no tiene nada que ver con usted tres mil ochocientos qué me dañe veinte bolos pues carterazo se va a dormir preso esta noche por farsante embustero trafalero es lo que eres tú tú también despiértate bueno qué pasó te va comiendo pan ahí que arepa pero bueno aquí reclama para qué el hipólogo yo me tiene cuatro meses sin pagarme yo también me voy de aquí yo también espéame me lleve para la farmacia tú eres un chacadero vámonos espéame mira Neida perdón tú eres muy orgullosa viste tú crees que yo soy la roca que golpean las olas no mi amor que soy de carne y hueso es muy orgullosa todos los artistas son así que si tengo esto que si sí tú los ves saliendo ahí en las portadas que si comiendo cocine con fulano que si la mansión con piscina mentira están pelando todos no tienen nada todos se la pasan pelando y se la pasan por ahí que si esto yo tengo no tienen nada orgullosa mira Neida perdón tú eres espuma yo soy mar y en mis coleras confío y si a la lucha me provoca dispuesto estoy a luchar ¿oíste? yo aquí donde me desquebrantaré tu orgullo como el minero a la roca así pa 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 y fuera a cacho ch inquiet § 2 2 2 2 2 2 2 3 3 y 2 2 Ya está, pues.